¡Ojo que Isco la lía en Instagram! ¿Está gordo o no está gordo? ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos al vídeo de noticias de hoy del Real Madrid en el que os voy a traer la polémica que ha montado Isco en Instagram después de que, bueno, algunas fotos sugirieran que está gordo y que por eso no está jugando en el Real Madrid. Además, cositas de Ramsey, de Neymar, de lo que se le viene al Real Madrid esta semana y muchas cosas más, pero antes te recuerdo que si es que no lo estás, te suscribas a mi canal para tener la mejor información diaria del Real Madrid y de todo el mundo del fútbol. Bueno, pues hoy ha sido un día de descanso para los futbolistas del Real Madrid después de esa importante victoria ayer contra el Valencia que hoy se ha hecho mejor, si cabe, después del pinchazo del Atlético de Madrid que ha empatado a uno en el campo del Girona, así que se le recortan dos puntos a un rival directo y la verdad es que, bueno, después de ese tropiezo contra el Eibar se vuelve a este estado de calma, de crecimiento de como lo queramos llamar, con un Santiago Solari que al final, pues oye, ha ganado seis de los siete partidos que ha dirigido el Real Madrid, a nivel de resultados es mucho mejor que Lopetegui y a nivel de utilización de recursos creo que también hay más futbolistas que están siendo partícipes de este Real Madrid y bueno, son algunos síntomas positivos que le permiten crecer al Madrid y encarar pues realmente con bastante positividad, con bastante optimismo los cuatro partidos que se le vienen ahora que en teoría son realmente fáciles. Dos directamente no tienen nada que jugarse porque ya está clasificado para las respectivas siguientes rondas que es el de Copa contra el Melilla en el Bernabéu y el de Copa de Europa en el Bernabéu también contra el CSKA de Moscú. Ahí en esos partidos estoy seguro de que Solari pues va a seguir implicando nuevos futbolistas, va a seguir trabajando su método y va a seguir pues bueno, solidificando este nuevo Real Madrid tan trabajador, tan gregario que quiere construir, pero ojo, porque los partidos que hay en Liga en estas dos semanas antes de ir al Mundial de Clubes también aparentemente son sencillos. El colista Huesca de fuera de casa y luego en casa en el Santiago Bernabéu el Rayo Vallecano así que en teoría cuesta abajo para intentar seguir como digo trabajando en esta temporada y bueno, la pasada ya se nos va quedando atrás y mañana tenemos por fin la gala del Balón de Oro a eso de las 9 de la noche hora de España se espera que se le dé el Balón de Oro a Luka Modric que al final pues haría triplete llevándose el de la UEFA, el FIFA de Best y el Balón de Oro en una gala en la que ocho futbolistas del Real Madrid están nominados a este premio y que ya se está informando que van a acompañar a Luka Modric tanto el capitán Sergio Ramos como Florentino Pérez sería un sorpresón que Modric no se llevara finalmente este trofeo y vamos a hablar ahora un poco de fichajes o de posibles fichajes porque se están contando cosas de dos futbolistas empiezo por el futbolista galés Aaron Ramsey que como seguro que sabéis pues es una de estas perlas interesantes que termina su contrato el verano que viene en 2019 y a partir del 1 de enero puede negociar pues bueno, libremente su pase gratis a cualquier club y el MIRROR en Inglaterra está hablando que uno de los clubs que va a intentar pues contratar a este futbolista que cumple este mes de diciembre 28 años es el Real Madrid se habla de las dos vías de intentar explorar pues llevártelo gratis en verano o también de intentar traerlo ya en este mercado de invierno pagando algo al Arsenal que me imagino que sería pues siempre inferior a 10 millones de euros así porque el futbolista incluso está dejando de jugar en el equipo de Unai Emery que por cierto va con un tiro y bueno pues que ayudará porque es un perfil de futbolista que bueno me parece bastante interesante es un generador de juego entre líneas alguien con último pase alguien con gol en los 350 partidos que ha disputado en el Arsenal pues bueno ha marcado 61 goles y ha dado 63 asistencias y a mi verdad es que sí que me parece un buen jugador aunque no sé si esto será muy cierto pero yo creo que sí que sería alguien pues bueno contrastado de rendimiento teóricamente siempre teóricamente que hay un fichaje inmediato y que yo sí que creo que le podría ayudar al Real Madrid pues bueno a ganar un poquito de dinamismo en esa zona de tres cuartos en esa zona pues donde se genera el futbol en la zona pues de Luka Modric de Kroos es un interior con bastante llegada con bastante último pase así que bueno veremos lo que pasa con Aaron Ramsey y os quería aprovechar este vídeo del Real Madrid para contaros lo último que se está diciendo sobre Neymar probablemente esto tendría que ir en el vídeo de Internacional pero como hoy no hay vídeo Internacional solo hay noticias del Real Madrid y Aska aprovecho este vídeo para deciros la última información que se está diciendo en Francia en Telefoot y es que no existiría la cláusula que algunos medios están vendiendo que liberaría Neymar este verano del PSG liberaría evidentemente tras pagar más de 200 millones de euros que directamente creo que eso ya lo dijo Alkelaip y además en su momento no existe esta cláusula con la que algunos están volviendo a dar la matraca últimamente pero bueno que la última palabra siempre sobre la salida de Neymar parece que la tendría el conjunto parisino y Atenor bueno de lo que ocurrió el último verano no quieren ni siquiera escuchar ofertas por este futbolista así que yo creo que lo de Neymar va a ser un culebrón de nuevo muy largo no sé si Real Madrid no sé si Barcelona pero al final lo de las cláusulas estas nada quien quiera llevárselo tiene pinta que va a tener que convencer al señor Alkelaip que el gran fichaje que hizo que el futbolista que iba a revolucionar su proyecto tiene que dejarlo salir después de dos temporadas la primera un poco decepcionante sobre todo por la Champions y la segunda Dios dirá y bueno vamos al tema de Isco que para mí ha hecho un ridículo bastante estrepitoso hoy en Instagram primero quiero ir a la génesis del problema me supongo de lo que ha pues potenciado o lo que ha desencadenado su reacción que es la foto que estáis viendo no sé de qué televisión que la ha sacado esto es una captura de pantalla que bueno cuando se estaba quitando pues el peto y para ponerse la camiseta para salir a jugar en esos 15 minutos que disputó con el Valencia pues hay gente que le ve pues bueno un poco de lorzas ahí en los costados a Isco y están diciendo bueno que es una prueba de que Isco está gordo y bueno pues para las teorías estas que hay de que está fuera de forma de que tiene mucho culo de que tiene asitas y todo esto pues esta foto ya estaría validando esas teorías yo también no sé hasta qué punto podemos caer en el morbo ese porque hay gente pues que el cuerpo es diferente en todas las personas hay gente que puede tener una forma física a la vista que es de una manera y luego físicamente puede estar bien yo creo que ahí caemos en un error pero bueno hablando de caer en errores yo creo que la foto que ha puesto Isco hay sin camiseta en una story de Instagram preguntando a la gente ya la estáis viendo si estoy gordo sí o no me parece que no es una salida que tenga que hacer un profesional del Real Madrid en este momento no porque haga ningún mal sinceramente a ver Isco no ha matado a nadie al final tiene su red social para hablar para dirigirse a sus fans para dirigirse a la gente para enviar los mensajes que quiera mandar pero hombre yo creo que a día de hoy lo que tiene que hacer es hablar en el campo y a esa gente que diga que está gordo pues callarla con su fútbol si su entrenador tiene alguna cuestión con él de que no le pone por algo pues intentar demostrar a su entrenador que está equivocado revelarse contra esa situación pero sinceramente de un futbolista de la madurez de Isco que lleva el tiempo que lleva aquí que conoce a la prensa que conoce a los aficionados me esperaba una reacción un poquito menos que ese Rodríguez una reacción un poquito menos Girard de Ulofeu y que hubiera tenido esa madurez insisto no ha matado a nadie no voy a matar yo a Isco pero me hubiera gustado una reacción un poquito menos Cani la verdad bueno chicos pues hasta aquí el vídeo de noticias del Real Madrid la pregunta la de siempre si Isco está gordo o la de siempre no la que se pregunta Isco si crees que está gordo o crees que no está gordo yo a mí fin no me gustan los tíos pero el cuerpo de Isco lo pillaba para mí en este momento así que yo no sé si está gordo si no está gordo dejadlo en los comentarios déjame tu like también suscríbete si es que no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!